Este pasado martes 30 de agosto a las 11 horas en la Escuela Adriana Aránguiz de Pencahue se realizó la ceremonia de firma de la Carta Compromiso de los Establecimientos Educacionales de la Región, Promoción de la Salud. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Salud, hace hincapié en la promoción de la salud en el contexto escolar y preescolar. Sin duda alguna, la primera infancia ha sido considerada la fase de desarrollo más importante de todo el ciclo vital. Es un periodo fundamental en la constitución del ser humano, de sus competencias, habilidades y de su manera de relacionarse con el mundo. Hace 6 años exactamente, y conversaba recién con el Serenio Educación, don Hernán, don Hernán nos visitaba acá. Él venía desde el Ministerio, porque lo que ustedes ven acá, que es Reconstrucción Nueva, estaba el edificio antiguo que tenía solo 7 años de vida, es muy importante lo que decía el director, cultivar el espíritu, cultivar la mente, cultivar las habilidades y la amplitud que pueda tener el ser humano. El ser humano necesita crecer no solamente en profundidad, sino que también en la amplitud, eso lo podemos llamar amplitud de conciencia. Tener conciencia del mundo en que vivimos, tener conciencia de los problemas ambientales, tener conciencia que el ser humano necesita cultivarse para ser un mejor ser humano. Y para eso están las distintas habilidades. Y este colegio se ha caracterizado por la formación artística, y hoy día va a celebrar y se va a concertar, ¿no es cierto?, con otros colegios de nuestra región, para ser promotores de la salud. Eso es muy importante porque hoy día cada vez tenemos más conciencia de que tenemos que alimentarnos sanamente, de que tenemos que hacer actividad física, y que debe ser un hábito permanente. Por lo tanto, el educarnos en esos valores tiene que ver con vivir mejor nuestra vida, porque estamos llamados a vivir plenamente desde que nacemos, ¿no es cierto?, hasta que dejamos esta vida. Así que, yo, mis felicitaciones a todos los colegios que están acá, a las autoridades que nos acompañan, porque entendemos que la integración de distintos aspectos del ser humano es fundamental para una mejor calidad de vida. Nosotros, como comuna, estamos preocupados también de proyectarnos. San Vicente es la cuarta comuna en tamaño de la sexta región de las 33 comunas, y necesitamos un espacio de esa envergadura. Así que, por eso, saludo al Ceremi Deporte, que nos ha apoyado permanentemente en ese tema. La infraestructura es parte de lo que necesitamos. Y los colegios de nuestra comuna no pueden quedarse atrás. Así que, yo felicito la gestión de los directores, de los profesores de nuestra comuna, porque estamos en un país cuando decimos que es Chile, todo esto es Chile, todo el territorio es Chile, y todos nosotros somos parte. Y para sentirnos verdaderamente chilenos, debemos tener reales oportunidades de desarrollarnos, para querernos más, y así querer más a nuestra patria. Así que, un saludo y felicitaciones a todos los que están acá presentes. Muchas gracias. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, y de este compromiso que tienen, o que están adquiriendo los colegios hoy día, con esta temática que es la promoción en salud. No es primera vez que nos toca estar presentes acá en San Vicente, por ende, quiero salir un poquito del protocolo, y le quiero agradecer al alcalde. Hemos estado en otras actividades de promoción, donde ustedes como municipio han estado presentes. Así que le agradezco al alcalde nuevamente que nos reciba acá en su comuna. Hoy día, nuestro gobierno, en temáticas de salud, tiene un trabajo importante. Y este compromiso, o este trabajo, se vislumbra con el compromiso que tenemos entre los distintos sectores que componen nuestro gobierno. Es por eso que hoy día está presente la directora de Jujy, Seremia Deporte, Seremia Educación. Nos preocupa la temática de promoción, y todo lo relacionado con temáticas puntualmente que tienen que ver con la obesidad, el sobrepeso. 25% de los niños que están en primero básico, están en estado de obesidad. A lo largo de esta obesidad, se va a transformar en una enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes. Un paciente que tiene una enfermedad crónica a lo largo del tiempo, lo cual lo va a hacer dependiente de un fármaco. Lo cual trae un costo tanto para el gobierno, que subvenciona estos medicamentos de patologías crónicas, como así también un costo para la familia. No es grato para una familia tener un paciente con una enfermedad crónica.